Muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV, atención jubilados porque ya está el doctor José Salinas en nuestros estudios para responder cualquier consulta que usted le quiera hacer. En materia de previsión, derecho previsional. Doctor, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Raúl. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bueno. Buenas tardes. Con una semana de mucho trabajo seguramente, ¿no? Sí, sí. Mucho trabajo. Y por ahí uno se empieza a agotar un poquito más con el calor. No, y ya en esta época del año es como que las baterías ya van quedando sin carga, ¿eh? Bueno, doctor, ¿cuál va a ser el tema que vamos a tratar hoy? Si te parece, hablamos para los monotributistas y autónomos de un formulario que tienen que presentar al momento de inscribirse, ¿sí? Justamente cuando se inscriben en la AFIP es conveniente hacer una presentación en la ANSES. Bien. Atención, monotributistas y autónomos, este tema les va a interesar. Nos han quedado algunas consultas del programa anterior, así que también le vamos a hacer las consultas. Cualquier pregunta que usted le quiera hacer al doctor, al 264-413-0373. 264-413-0373 es la línea de WhatsApp para hacerle cualquier pregunta al doctor. Lo que usted consigue es necesario. Sí, doctor. Comenzamos entonces con el tema. Bueno, empezamos a desarrollar el tema. Se trata de un decreto que es el 300 del año 1997. ¿Bien? Establece una declaración jurada de salud. Es un formulario donde lo completa el que se inscribe como autónomo y monotributista. Con el correr de los años, a ver, no se fue exigiendo, después del 97. Y a partir del año 2010, ANSES implementa a través de una circular, lo pone en vigencia, digamos, este decreto. Bien. Y recién, te diría que en el año, a partir del 2015, empiezan resoluciones de beneficios, retiros por invalidez y pensiones directas, ¿sí? Cuyo causante o fallecido fue autónomo o monotributista. Y nos enteramos con la sorpresa de que vienen denegados esos beneficios porque el monotributista fallecido o el autónomo fallecido no tenía, no había realizado esta declaración jurada. Bien. Es un formulario que estaría bueno por ahí compartirlo en algún momento, quien lo solicite, ahí te lo hice llegar por WhatsApp. Bien, bien. Lo aconsejable es que se complete ese formulario, el autónomo o el monotributista que no lo hizo, aún lo puede hacer, y lo presente en una oficina de ANSES, ¿sí? Eso, ¿qué fin tiene? ¿Sí? A ver, con eso le estamos demostrando al ANSES, estamos sanos, empezamos a trabajar en una tarea autónoma. Pero puede ocurrir que después el trabajador o la trabajadora se incapacite laboralmente, ¿bien? Como monotributista. Pero ya demostró que al momento que se inscribió, gozaba de buena salud. En el futuro se puede incapacitar, puede sufrir un accidente, una enfermedad. Claro. Y puede acceder al beneficio. Esto más que nada, ¿para qué es? Entiendo yo, que es para evitar que personas que se encuentren incapacitadas para el trabajo, aporten el mínimo que establece el decreto 460 del 99, que son 18 meses, ¿sí? O sea, están incapacitados laboralmente. Aportan 18 meses y solicitan el retiro por invalidez. Perfecto. Imagínate que si todos lo hacen, no hay sistema que aguante tampoco. Claro. ¿Bien? Claro. Estamos hablando del retiro por invalidez, que es un beneficio excepcional para personas que no pueden trabajar más porque tienen un porcentaje de incapacidad laboral del 66% o más. Bien. Entonces, este problema no existe para los trabajadores en relación de dependencia porque cuando ingresan a trabajar para un empleador, generalmente les hacen el preocupacional. Claro. ¿Bien? Entonces, se sabe en qué condiciones ingresa. Si pasa ese preocupacional, accede al trabajo. Pero para los autónomos y monotributistas no existe ese examen. Claro. Entonces, ese formulario que establece el decreto 300 del 97, es necesario, por más que... El problema es que no lo exigía la AFIP. La AFIP nunca lo exigió. Entonces, la gente se inscribía a través de su contador o en AFIP, se inscribía y empezaba a desarrollar sus tareas. Al momento de solicitar el retiro por invalidez o la viuda o el viudo, al momento de iniciar el reclamo, el trámite de pensión directa, se encontraba con que no habían hecho esta declaración y le sale denegado por resolución de ANSES el beneficio. Porque el ANSES no conocía el estado de salud en el que se encontraba la persona al momento de inscribirse como autónomo o monotributista. Claro. Consejo, y dan un turno en ANSES o presentación espontánea, también no creo que haya problema. Ahí está el formulario. Bien, perfecto. Ese formulario se completa y se lo debe presentar en ANSES. Es una declaración jurada del estado de salud, ¿bien? Tiene distintas casillas para completar el tipo de patologías que tienen o no padecen, ¿bien? Bien. Así que, bueno, informar para que no tengan sorpresas los monotributistas autónomos si se incapacitan laboralmente o la viuda, el viudo, en el caso de que se produzca el deceso y tengan que iniciar la pensión por fallecimiento del monotributista o autónomo. ¿Bien? Bien. Estamos hablando de los mismos valores de autónomos y monotributistas que cobran, por ejemplo, los que tienen la relación de dependencia o eso depende de la actividad y esas cosas. Sí, depende de la actividad, pero generalmente, a ver, todos los que se jubilan como monotributista, cálculo les da el haber mínimo. El haber mínimo. Sí. Ajá. Autónomos, salvo categorías muy elevadas, como la de director de sociedad anónima, también muchas veces se jubilan con la mínima. Bien, bien. Bueno, y en cuanto a los autónomos, digo, ¿hay muchas consultas? Generalmente hay muchas personas que apelan a este sistema o que son autónomos y que se quieren jubilar. Sobre todo monotributistas y sí, hay muchos también con la vieja caja de autónomos, antes que exista el monotributo, que por ahí tienen deuda y acuden por ahí a los estudios de abogados previsionalistas para regularizar esa deuda. Hay que hacer un trabajito a ver si no le sirve la deuda, por ahí fue en simultáneo con trabajo en dependencia y no le sirven esos aportes, pero tiene mucha deuda, se regulariza esa deuda. Hay una ley, por ejemplo, la 25.321, para renunciar a esos aportes. Claro, mucha deuda, ¿qué significa? A ver, si hay mucha deuda, ¿no va a poder cobrar el beneficio? No, si hay mucha deuda, no le va a servir. Si hay deuda en determinados periodos de su vida como trabajador autónomo, no le van a servir esos periodos para hacerlos valer como aportados. Como aportados, perfecto. Entonces, con esa ley que te menciono, los puede renunciar. No le van a servir de aporte, pero no va a tener deuda. Perfecto. Perfecto, pero ¿eso qué implica? ¿Menos sueldo? O sea, menos... No, depende del caso. Puede haber un trabajador que tenga 30 años en relación de dependencia y en simultaneidad fue autónomo 10 años. Trabajó en dependencia y también tenía una actividad particular para la cual facturaba y estaba inscripto como autónomo. Y de esos 10 años, perdón, 10 años como autónomo, cumple con los 30 en relación de dependencia, 10 años como autónomo, y de esos 10 tiene 5 años, no pagó. ¿Bien? Bien. No podía pagar por X motivo, no los pagó. Entonces, para jubilarse, sí o sí hay una página que se llama, que figura en la FIB, SICAM, Sistema Informático para Contribuyentes Autónomos y o Monotributistas, donde se regulariza deuda. En ese sistema también se compran, por decir, entre paréntesis, años por moratoria. Para eso sirve el SICAM también, estas moratorias que siempre hablamos. Bueno, también todo se carga a través del SICAM y sirve para regularizar deuda, ponerse al día o renunciarla a la deuda por aporte. ¿Bien? Bien. Y todo eso debe estar en número cero, es decir, tienen que estar pagos o debe haber renunciado a esa deuda. Bien. Si renuncia no le va a servir como aporte. Doctor, ¿y qué pasa en el caso que empieza tributando como monotributista y después consigue relación de dependencia? O sea, ¿cómo se consigue en el momento de jubilarse? Vos decís en el cómputo. Claro, el cómputo. ¿Cómo es? Sí, se tiene en cuenta, depende. A ver, si el monotributo lo tiene en los últimos 120 meses, ¿sí? Antes de solicitar el beneficio jubilatorio, se le va a computar como un trabajador, se computan las rentas, digamos, lo que se factura de las rentas anuales de la categoría de monotributo. Bien. Se promedia, digamos, monotributo y relación de dependencia, básicamente. Bueno, vamos a comenzar con las consultas porque han habido muchas consultas del programa anterior que no hemos podido, justamente, hacerlas al doctor para que la responda. Pregunta Fabio, doctor, ¿qué pasa con los hombres que tienen 27 años de aporte y no tienen la edad para jubilarse? 27 años de aporte. Sí. Sería bueno saber si los aportes... A ver, si estamos dentro del régimen general, que se exige 30 años de servicio, en el caso de Fabio, 65 de edad, 65 de edad, en ese caso, le está faltando la edad, el requisito sine qua non. Claro. Tal vez con los aportes, si esos aportes los tiene, tiene en su mayoría después del año 94, se puede jubilar utilizando alguna moratoria. Bien. También hay que ver si Fabio fue trabajador de la industria de la construcción. Claro. Trabajador agrario. Esos son datos que nos hacen falta. Exacto. Incluso en el régimen de trabajador de viña, que se jubilan con menos edad y años de servicio. Perfecto. Habría que ver el caso de Fabio. Doctor, buenas tardes. Tengo 59 años y no tengo aportes. ¿Qué tengo que hacer? 59 años. Está 6 años de tener la edad jubilatoria. Bien. Hoy en día, si tuviera los 65 años, con moratoria ley, con la única que se puede utilizar, que pueden utilizar los hombres, moratoria ley 26, 9, 70, aproximadamente pueden regularizar, es decir, sumar años de aporte a través de esa moratoria durante 18 años. ¿Sí? Bien. Es decir, que le están faltando 12. Yo lo que le recomiendo, si realiza una actividad productiva, o si tiene un taller metalúrgico, si vende pizzas, panadas, si tiene una actividad que produce, necesita facturar pequeños montos, lo ideal sería inscribirse por lo menos en monotributo social para empezar a generar aportes. Perfecto. Perfecto. Y con la ayuda de una futura moratoria, hay que ver, yo cuando hablo de moratoria, estamos hablando de las que existen hoy en día, en 6 años, no sabemos qué puede pasar, si existe otra o no. Perfecto. Doctor, ¿se puede jubilar una persona anticipadamente con 58 años de edad y 23 años de aporte? No. Hoy en día, lo que existe es la prestación anticipada por desempleo, pero tienen que tener 30 años de aporte prestados efectivamente, dice la legislación, aportes efectivos, y tienen que haber cesado, bueno, tienen que tener entre 60 y 65 años de edad los hombres. Perfecto. Me imagino que se trata de un hombre. Sí, parece que sí. Bien. En realidad no lo aclara, dice 58 años y 23 años de aporte. Es un hombre, tiene que tener entre 60 y 60, antes de 65, es decir, entre 60 y 64. Perfecto. Se trata de una mujer entre 55 y 59 para poder acceder a ese beneficio, pero tiene que tener 30 años de servicio, sea hombre o sea mujer, no cumple con ese requisito. Perfecto. ¿Se puede hacer pensión siendo divorciada, aunque no esté fallecido? Está divorciada, bien. Sí. Y no está fallecido, no, no. Primero que la pensión, estamos hablando, salvo que sea una pensión no contributiva por invalidez, estamos hablando de una pensión por fallecimiento, fallecimiento del cónyuge, concubino, ¿sí? Claro. Padre cuando son menores de edad o que estén incapacitados para el trabajo después de que cumple la mayor edad. O sea, estamos hablando de pensiones por fallecimiento, ya sea directa o derivada, que deriva otro beneficio. Pero en este caso, primero, no se trataría una pensión por fallecimiento porque está viva, viva la persona, digamos, el cónyuge divorciado y segundo, si está divorciado, no le corresponde la pensión. Responde, doctor, la próxima pregunta, porque la señora pregunta, al ser divorciada, si a él le pasa algo porque está enfermo grave, ¿me corresponde la pensión? No. La respuesta es no porque rompió el vínculo, está divorciada. Lo que es peleable cuando están casados y están separados de hecho. ¿Sí? El criterio actual de ANSES, en alguna oportunidad lo hablamos, si están separados de hecho, hay un desentendimiento, dice el ANSES en sus resoluciones, entre el FONJUG, y no se daría, no habría una dependencia económica entre ellos. Claro. Entonces, ¿por qué tiene que suplir el Estado lo que no asiste el marido, digamos, cuando estaba vivo? Ese es el criterio de ANSES, pero sí es peleable judicialmente. ¿Bien? ¿Sí? Sí, claro que sí. Hay jurisprudencia de la Corte de Justicia, incluso, que habla que debe existir culpa de la solicitante de la pensión, por ejemplo, debe existir culpa en la separación. Se quedó con el viejo criterio de la culpa. ¿Bien? Bien. Si no se probó en el expediente administrativo iniciado ante ANSES que existió culpa de la mujer que solicitó la pensión, le deben dar el beneficio. Perfecto. Entonces, eso es peleable. Ahora, el caso que plantea la señora, si está divorciada, de ninguna manera, ni siquiera judicialmente... Divorciada legal, claro. Especialable. Claro. Rompió el vínculo. Perfecto. En la sentencia. Buenas noches, consulta. Tengo 36 años de aporte y 56 años de edad. ¿Me puedo jubilar? ¿Cómo puedo hacer? Soy Raúl de Capital. Raúl, si no trabajó en un régimen diferencial, no se puede jubilar, le está faltando edad, requisito más importante. Claro. Y tampoco la prestación, tampoco ingresaría la prestación anticipada por desempleo porque no está dentro de la franja etaria de 60 a 64 años. Perfecto. Salvo que haya aportado a un régimen diferencial. Porque los años de edad lo tiene, tiene 36 de edad. Perdón, los años de aporte lo tiene, tiene 36 de aporte. Y de edad me dijiste 54. 56 años de edad. Hay que ver si no tiene, no creo que sea del régimen de la construcción porque generalmente no tienen tantos años de aporte por el desgaste de la actividad, digamos, en sí. Si es régimen general, no. Falta la edad, sin la edad, no. Bien. Dice, yo trabajé 35 años en negro y nunca nadie me ayudó. Los patrones siempre están protegiendo, protegidos por el gobierno, es así, varias veces denuncié algún patrón y nunca sale nada. Bueno, esto es una opinión del señor. Sí, a ver, lamentablemente no le hicieron aportes al haber estado negro ya debería haber accionado contra el empleador. Sí, ya era un tema laboral, lo debería haber hecho. Bueno, muy bien. Cualquier otra consulta, ya saben ustedes, al 264-413-0373, nosotros inmediatamente le pasamos la consulta al doctor. Ustedes le pueden llamar porque ahora el doctor va a decir el número de teléfono, de contacto con él y así trabajamos de esta manera, somos el vínculo intermediario entre el doctor y usted amigo televidente. Doctor, ¿la vía de comunicación? El teléfono 154-538-171. Bueno, muy bien, muchas gracias doctor. Gracias a vos Raúl. Será hasta en 15 días. Si Dios quiere. Bueno, muy bien. Muy bien, el doctor José Salinas, abogado previsionalista de la provincia de San Juan, columnista de Dinámica en Sonda TV. Vamos a una pausa y luego ya entramos.